Bráscala la piñata Vamos a bailar esa melodía con el estilo de la música editada Para dedicárselo a los Jerry Boys, para el Camaro, el Pitujo, para el famoso Güero 1 y 2 Haz tu chamba, rasco, por favor, para el famoso Peyton, el famoso Yami La gente de Guadalajara, hoy con el sello Chingón Sonido Vales Vamos a bailar la música editada Vamos a agarrar tu pareja y vamos a bailar esa melodía que empieza con el acordeo Haz tu chamba, rasco, por favor, papacito Una grabación Con la música editada Ingeniero Vamos a bailar sabroso, nos dice Que llore, que llore, que llore Es acordeón Vende blanco y rojo los colores de mi bandera Aqueles del infierno, la bandota sonidera Para el bola Ese chispa y el borrego La comadre Cerro para el vaca, cholo, pelón y el chucky Echale el sabón Para el lojos Para el diablo y el vernecas Esa talija Vane y siempre Vane Echale Echale orejas Vamos a bailar Que llore ese acordeón, dice la verdad Dice bailar para los saludos Les sobra la inspiración, gracias a Los saludos, hoy le somos lo mejor Organización San Antonio Sintengo Los reyes del saludo Organizaciones SDC Andy, Sergio y Ángel Ahí va Salud para Yasmín Karencita La pequeña Lalis Y dice Todos los vagos a Hidalgo UDH Para Franklin Solo para Lupe, Bingo, Petty Para Pipo y Connie Solo para vos Galleta Es el chaleco y el padrino Para el lojo Todos los que faltan hoy Vane Vane Mira que bonita cumbia Todos dicen Todos dicen Que nosotros decimos Es los uno Como nosotros Ninguno Organización Vásquez El tití Para el puente El oso y la gorda El famoso jamón Como mañana y siempre Vane 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 Esa voz Vane 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 De la música editada Llegaron los huesos De papacitos De la cumbia Ahí va Vane 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 Salud para el Robert Uno Todos los huesos El Frankie El 43 El 44 De Siyuca Todos los huesos De la ciudad Cerrón Nazcala Pachuca Huacolcingo Y Toluca Nueva York Ángeles California Para el seco Granjales Y Tula Y Tula Toda la banda De Cholula Hidalgo Perote Y Puebla Todos los espampanantes Vigia Todos los huesos Sabrosas La huesomanía Vane Vane Porque venimos De una sola razón Apoyar a Sonido Vane De corazón Todos los ritmos De la 18 Toda la famosísima Banda El famoso Moche y el Pachano Para el Choles La capitán del sabor Ahí Para Estrella Candela Para el Güero El Nogal El famoso Capas Baila la cumbia Antidiablos Forever Para Charlie, Javi y Javi Solito Que ya les sacó León Virgen de Guadalupe Tú que sos en las alturas Vean los guapetes rubies Chicas ya maó De todas sus travesuras Para el perro Será para el Arlo Buena Para Tío El Zorro El Camelia El Huevo Será para el Chucky Y el Chupas El Bucky El famoso Cebollas Para el famoso Barrio Barrio Guadalupano Venga Sacorrión Dice Todos dicen Uno, dos y tres Y madres Nosotros decimos Tres, dos, uno Y que tos forever Ninguno Ahí va Para el Agüevo El famoso Gato Para el Semo Y el Chalán Solo para el Tapping Gordo y Juan Todas las que faltan Y el famoso Güero Uno y dos Todo el Barrio Guadalupano Todo el Barrio de la Lupita Echarle sabor De la música editada Sí señor Vende como la mota Blanco como el recisor O de qué La mejor organización Para el famoso Toque es Voz El Pata Es el Yudi Para el Puffles Se posee para siempre Vanes Vanes Venga sabrosa Esa cumbia Y se corre que corre Vuela que vuela Apoyando los sonidos De México Y Puebla Sonido Vanes Sonido Príncipe Publicidad de Las Allá en Youtube Echarle sabor El famoso Pachuca Que llore Que llore Que llore Que llene ese acordeón Sí Desde Libertad Salimos Salimos Santa María Llegamos Malditos infieles Breve Aquí estamos El maldito Vivis El Coquis Salud para el Chimito Y el Tontín Para el Mike Ese Amari El Loco Ese Amari Ese Amari Pacho Salud para el Pichis Organización BBC Vario tres puntos Sigue Y si no te pido dulces Y cacahuates Solo te pido que saques A todos mis cuates Aqueles del infierno Salud para el Mola Y el Meca Para el Virus El Comadre Pata Y el Borreo Se va Salud para el Tabaki Ese Cholo El Choki Ándale que se va Acábala Lluvia, Tormenta y Llamada Vallejeros BCA Todos los regones Anunciando su llegada Se va Se va Se va Acábala Ban 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 Gracias por ver el video.